La página del fútbol Son un puñado de futbolistas que encaran y se salen del guión del técnico de turno y que se convertirán en los verdaderos protagonistas sin duda del devenir de la Champions League. De esta forma reina en Europa el FC Barcelona con media docena de jugadores que inventan y ponen en pie a sus seguidores cada vez que encaran la portería rival. En el Atlético de Madrid siempre que la guardia pretoriana de Simeone lo permita el joven extremo belga Yannick Carrasco y el hábil punto argentino Ángel Correa ofrecen otra variante al cuadro rojiblanco con su amplia gama de regates. El Real Madrid actualmente a falta de juego reivindica su pasado para que crezca el temor de los rivales conocedores de la gran pegada que tienen los delanteros madridistas. En el Bayern de Múnich los delanteros Douglas Costa y Kisly Coman con el beneplácito de Guardiola aportan al control táctico germano un toque de locura con sus habilidades en el regate, disparo y velocidad. El Paris Saint Germain ofrece calidad en todas sus líneas siendo Ibrahimovic y Di María las dos principales amenazas con sus destellos de gran clase. El Manchester City alcanza por primera vez los cuartos de final con la esperanza de que sus dos locos bajitos Sergio Agüero y David Silva ofrezcan su mejor versión. Los otros dos inesperados invitados a la fiesta europea Benfica y Wolfsburgo han cumplido con creces su misión en esta Champions. El equipo luso tiene a Nico Gaitana su mejor jugador mientras la escuadra germana su principal amenaza es el joven Rasio. Es tiempo ahora de los futbolistas, en especial de los mejores. La página del fútbol. Defiende el fútbol que te gusta.